...de la universidad geográfica, cultural, histórica y ecológica. Entonces, ¿cómo podemos tener una relación integral? Justamente a través de los caminos de intercambio y educación. Eso mencionó nuestro colega, la señora Martínez, en base a las rutas transandinas y verticales de Acabatnán. Pero no debemos olvidar que las zonas mundiales de la Amazonía eran grandes, grandes cruces de migración y que aún fue la superficie del mar Perú. Recordamos los relatos de que navegantes prehispánicos llegaron no solamente hasta la zona del centro americano, sino posiblemente a las Islas de Pascua. Cuando llega Pizarro, frente a las costas, de Ecuador, encuentran una balsa. Una balsa procedente, probablemente, del norte del Perú, cargada de sumbiosos materiales, que muchos de los materiales que vemos en el catálogo hoy día. Pizarro que el maravillado, sobre todo con los vestidos y los vestidos de plumas, el oro, recoge todos esos materiales y no tuvo mayor idea de atar a los marineros y lanzarlos a bordo. Sábado uno, quizá lo hicimos en el territorio. Mucho estés. Mencionó la profesora Fedora el gran catálogo, y menciona catálogos porque hoy día vendimos, 8.1 de Obispo Balthazar Jaime Martínez, un compañero compilado a los años de 2018. Pero también hará un gran convenio sobre las artes y instituciones norteamericanas colectivas fotográficas del etnógrafo Abimani Heinz-Henry Brunin. Y hoy día quisiera compartir con ustedes una de las informaciones más singulares que Brunin nos trae en un libro editado en Chihuahua, en 1923, Estudios fotográficos de Rummenegui, donde recoge un relato de un soldado español que vino a Perú al mes del siglo XVI, cabello, en el primer cabello de Alboa. Se convirtió en fray a fines del siglo XVI, se enclausta el quinto y escuive misanáneas antárticas. En ello tenemos el origen mitológico, por supuesto, de la cultura americana.